Y la primera vez Que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo restaurante Pero ella si le da gris a mis chistes Estoy bien, ella si se lleva bien Con mis amigos, nunca discutimos Y siempre he querido, pero cuando La miro a los ojos, veo que no son Tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo No vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos Y no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Y así se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos y veo que no son Tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es de igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe hielo Sabes donde pone su mano Yo toco mi puta débil Por eso no la debo Desde hace tiempo Tanta les veo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que para Después del primer beso nada la detiene Estoy la razón por la que esta piel de la calma No se conformo nada la detiene suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo diga así La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plamas nunca fracasan Me lo mamba la mano y hasta la grasa Una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' onda el novio Y le preguntan que si chinga rica y dice obvio Un polvo no es un polvo si no va de matrimonio Y le gusta chingar la rebasta Pero ya no es sucio tú eres senda de de acá Y no le digo que es chocha con bichos y bichos con algas Y si eres chumba pues mueve la pala A mi yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Te la amo toda y ten chulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Toco mi puto débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo Pero lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforma un orden no es suficiente Deja de pedirlo no deja que yo me vaya Dice que conmigo defiende diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Todo se pasa a ti Pero en ti no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiendo sexo Fuego y re Lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquí no solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte y en tu cama te partío Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready Hue puta como yo no te has comido Perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello y tengo ganas de lamerte con un sello Cuando yo la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando yo la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella que más queja rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Saben que pone su mano Yo con mi puto bebé Por eso no la veo Desde hace tiempo Pronto el espejo Yo hoy doy lo que la hace para acá No se hacía Que yo me cuento Te bloqueé de insta pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número logré No se pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Éramos tres, era una relación de dos Porque perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Paró el turismo Chill that man swing Estoy buscando a alguien que me quiera Como Pukka quiere a Garu Una baby otaku Que me gima como un anime Y lo mame en a Subaru Bebecita dime hago Un cosplay Bebecita de chumli Un bofetón A tu compa Where is me? Móntate en la nave Tu no eres For speed Ecomi que te está rapiendo En el IG Se puso rojo cuando conmigo chocó Le metí y la almohada mordió Lo muevió de arriba abajo y erió Lo que tocaste cariño no era la Glock Ella es su pompa poteo Como un twerkeo Porque yo la vea Yo le llego tendencia Le caigo a tu arteo Solo pa' que vea El Igo ver el O G I O G Cush Sube Baja Modo Gente hay que espero Todo No, no, no fu Vamos en la Mitsubishi No tiramos na' Ando con el polino Con la policía El chino era sapo Y ni alegro sabía Dándome la vida Dejita que quería Portando a Uji De califa Y no tan lo de mía Callao Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila Cuando me besa El corazón Tengo como rompecabezas El chucurito Es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera Como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime Y lo mame en a Subaru Bebecita dime hago Un cosplay Bebecita de Chun-Li Un bofetón A tu pompa Where is me? Móntate en la nave Tú me den En full speed Y Es como el cardo Está rompiendo en el RG Ella es su pompa Porteo Como un twerkeo Porque yo la vea Yo le llego tendencia Le caigo a tu arteo Solo pa' que vea Una otaku Una como tú Con el toto rosa Como Majimo En el PVT Me baila en la pared Con el que fusiona O te ve que te jocó Y yo cuando Te dejo perreando Si entro en mi cama Como Julie Loma Mientras estoy jugando Nintendo No con tus sentimientos Como Pukagara Haru Yohana Suaro Me voy envolviendo Un cosplay Y bebecitas Es Julie Un bofetón A tu pompa With me Móntate en la nave Tú me den In full speed Como el Westside Es rotundo con el Lo unir Chiquiribam Bambambam Chiquiribam 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 Chiquiribabam Dime, 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 dime Palido Era baby, le mojaba el nido Ya, 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 ya Desde que tú eras me animé, mentiró y le llegué, yeah, yeah, yeah Westside, Westside, yeah, yeah, yeah ¡Francés en Beats! ¡Francés en Beats! ¡Francés en Beats! ¡Francés en Beats!